Los elementos de tránsito y movilidad del estado rescataron a una águila herida la cual cayó sobre los carriles centrales de la avenida Camelinas. Posteriormente la trasladaron al zoológico Benito Juárez para que la atendieran los veterinarios especializados. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, unos automovilistas fueron quienes reportaron el hecho a los patrulleros quienes llegaron en motocicletas a la zona. Esto fue a la altura del inmueble 1566. El águila no podía volar porque tenía lesionada una de sus alas y con los cuidados debidos la llevaron al zoológico de Morelia para que los expertos se encargaran de ella. Se pudo conocer en la cobertura de la noticia que los médicos veterinarios confirmaron a los guardianes del orden que el animal salvado se trataba de una águila de cola roja. Tres meses de edad y presentaba una fractura de húmero en el ala derecha además de un cuadro de deshidratación. Informo para Red 113, Javier Magaña.